Chefe, ¿qué pasó? Oye, nosotros estamos bien. Estamos demasiado confiados. Estamos demasiado confiados. Estamos demasiado confiados. Eh, dámeme la ciudad. Esa viene... El perro. El perro. Yo... Tudor se manda. Hola, oiga. Oiga, mamá, una cosa, una cosa. Mi amigo de Chico Acá. Oye, Gonzalo. Ey. Rupín, eh, Chico. En el mirado de Chico. Porque esta mitad creció tanto, Rupín. Que vamos a comernos la fija Olga. Mira, vamos a vender uno. ¿Van a darle un Chico a Chico? Jajaja.